No me espero, no voy a marcarme, no voy a dejarte sin antes decir Así celebraron este viernes por la tarde a las madres en el hogar Betania aquí en Pérez Celedón. Doña Luz Argentina Vadilla, Doña Adita Marín, Doña María Chavarría y Doña Esther Madriz fueron las homenajeadas, con música, regalos, pastel y mucha alegría. Pero el amor de mi madre siempre llena mi corazón. Pues trasciende cualquier sentido y aún hasta la razón. Desde el día que te vi partir a la eternidad, tu sonrisa la veo llena de toda bondad. Muy agradecidos con todas las personas que nos ayudaron con un regalito para nuestras madres del hogar Betania. Doña Adita, Doña Luz, Doña María y Doña Esther recibieron sus regalitos este día viernes, música. Y no podía faltar un trigo que vino a darles una serenata de cuatro canciones que de verdad estuvo muy bonita la actividad. Y compartimos tanto el personal docente como el personal de cocina y los enfermeros y asistentes con todos los adultos mayores del hogar Betania. Una celebración importante para las madres del hogar Betania. No voy a marcarme, no voy a dejarte.